Entonces lo que yo me he dado cuenta, que no vale para nada la pena arrepentirse de nada de lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida. Ni de esas decisiones que nos han salido mal, ni tampoco de esas decisiones que nos han salido bien. Porque han sido nuestras decisiones, la manera en como nosotros hemos colocado las piezas de nuestra vida, las que han determinado quiénes somos hoy y qué tenemos hoy. Y cuando hablo de quiénes somos y qué tenemos, no me estoy refiriendo a recursos externos como bienes materiales, dinero, estatus social, casas, carros. Nah, eso es material, eso es una ilusión, eso es superficial. Si no me refiero a lo que contamos con en nuestro repertorio de virtudes, en nuestro repertorio de características internas, en nuestros tesoros emocionales, en nuestros imperios psicológicos, la capacidad de poder mantenernos como un roble en la adversidad, con la capacidad que tenemos de ser líderes, la capacidad que tenemos de persuadir y de servir de ejemplos a los niños o a las personas que vienen detrás. Esos son los recursos que hemos desarrollado gracias a las decisiones que hemos tomado que han conllevado unos resultados, a veces buenos, a veces malos, pero que de alguna manera nos han moldeado como el fuego moldea el metal, convirtiendo una figura average en una figura hermosa, majestuosa, en una obra de arte. Tú eres una obra de arte y han sido cada uno de los cantazos y también cada uno de tus logros los que te han forjado, my friend. ¿Ok? Y yo quiero que analices esto. Mira, no vale la pena nunca arrepentirse. Mira, si tuviste una pareja que te dejó y te rompió el corazón, date un aplauso. Si tuviste un trabajo que te botaron y que pasaste malos ratos, date un aplauso. Si te colgaste en la universidad, si fracasaste algún curso en la high, date un aplauso. Si emprendiste una empresa, my friend, y esa empresa quebró al primer mes, date un aplauso. Pero siempre pregúntate al final de cada herida, al final de cada batalla, al final de cada fracaso, la pregunta clave, y es la mejor pregunta que nos podemos hacer en cada circunstancia adversa o en cada triunfo también. ¿Qué aprendiste? You see, ¿qué aprendiste? Siempre mantente haciéndote esa pregunta porque estás obligando a tu cerebro a hacer un brainstorming sobre sabiduría. Sabiduría, y empiezas a acumular sabiduría. La vida no es simplemente algo más que una línea recta de experiencias, de circunstancias, de situaciones, de amor y de soluciones que se van recopilando y almacenando dentro de nuestra memoria, convirtiéndonos en personas sabias, en personas más avanzadas y en personas más complejas, my friend. Pero son las decisiones y son las malas experiencias las que nos regalan eso. Esa es la vida, no es más nada. Yo estoy aquí reflexionando sobre eso en un paisaje hermoso, en unas montañas, en las marías. Y analizando sobre la verdad de estas palabras que estoy aquí comentando, cada decisión que nosotros tomamos, estaba leyendo en un libro, lo que hace es que compromete otra posibilidad. Cada vez que tú decides algo, tú estás decidiendo eso y estás eliminando otra opción que pudo haber sido posible. Pero yo realmente creo que cada opción que uno toma en la vida, cada decisión es la correcta, es la que va a traer consigo una lección que la vida te quiere brindar. Cada cual tiene unas ciertas lecciones que tiene que pasar y cada cual está obligado a compartirlas a medida que la persona quiera, a medida que la persona le sea posible. Yo las comparto a través de videos, tú las puedes compartir a través de escritos, tal vez las puedes compartir a través de música, de baile, de poemas. Pero cómo tú le expresas al mundo lo que has aprendido, my friend, todas esas batallas que tú has luchado, que nadie tal vez sabe, que las has pasado solo en el cuarto, sola arrodillada hablando con Dios, solo caminando por el vecindario con los audífonos puestos. Todas esas batallas, las buenas y las malas, que has recopilado información, data, por tanteo y error, qué se debe hacer y qué no se debe hacer para maximizar la probabilidad de tener éxito y felicidad. ¿Cómo tú las estás compartiendo? No te las quedes para ti. No te las quedes para ti. Busca la manera, busca el medio de compartirlas, ya sea a través de un libro, conferencias. Es el propósito de la vida. ¿De qué vale el aprendizaje si no lo compartimos, si no lo transmitimos? Regálale al mundo el privilegio de que tú eres una mente pensante descubriéndose y descubriendo el universo en este momento histórico en particular y comparte todo lo que recojas. ¿Qué importa lo que digan los demás? Si los demás piensan que están locos o están locas, mira, están locos. Ellos por simplemente quedarse con información valiosa para ellos mismos que solamente los beneficia a ellos. Eso es egoísmo. Y nosotros que estamos intentando reconstruir un mejor país, que estamos reconstruyendo un mejor mundo a nivel psicológico, entendemos que en el compartir se encuentra la libertad. ¿Ok? Queremos equidad, por ende tenemos que brindarle al mundo lo mejor de nosotros y lo mejor de nosotros siempre viene en formas desagradables, incómodas, en penas, en llantos, en victorias también. ¿Ok? Comparte, aprende, vive, sonríe, experimenta, que te queda poco, my friend. Te queda tan poco que a veces no tenemos idea del privilegio que tenemos. El privilegio que tenemos de poder siquiera compartir hoy lo que sabemos y lo que aprendemos. Nos vemos en la próxima.